Pues bueno amigos, así es, estamos de regreso en un nuevo video Y pues bueno, estamos como que, esta vez como un vlog, donde vamos al McDonald's Este, y pues bueno, resulta que hace unos días, como unos, más o menos una semana ya, creo que salió esta promoción en el McDonald's Es del Pokémon Sol y Luna Y pues bueno, vamos a ver que nos, que figuras nos traen, la verdad es que yo no los he visto Pues vamos a verlas, a ver que, como son Y pues bueno, este, como pueden ver, este, hoy ha sido un día, hoy ha sido un día muy lluvioso Está todo mojado, de hecho está todo nublado, este, no necesitan charcos Y como pudieron ver hace unos 3 videos atrás, o 4 no me acuerdo Subí un video donde nevó aquí en Monterrey Y pues bueno, ese video lo hice porque, pues como que de recuerdo, no, para dejar ahí algo de mi memoria Es porque aquí es raro que nieve La última vez que cayó en nieve fue hace, como más de 12 años, o 12 años más o menos Más de 10 años Y pues, esa es la, la razón por la que hice ese video Y pues bueno, ahorita vamos a acelerar el paso Y, porque como que estaba empezando a chispear, como que va a llover Bueno, así que vamos allá Bueno, la tienda que ven aquí es donde compré los doritos Este, aquí fue donde se hizo uno de mis videos con más visitas con las recientas Aquí en esta tienda, aquí vine, este, pues a comprar los, los doritos de, de Mario Y bueno, ahí fue en ese lugar, la verdad, casi no voy a comprar ahí Pero, esa ocasión fue una de las pocas que he ido a, a comprar ahí Y pues bueno, estamos aquí, casi por llegar al McDonald's Allá está de ese lado Allá lo pueden ver Y pues bueno, este, vamos a cruzar el puente que está acá Si crucen el puente, tengan mucho cuidado, no hay nada Cuiden su vida, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a cruzar el puente y ya llegamos al lado de Chibi que está para allá Y nos metemos al McDonald's Allá nos vemos Y, pues bueno, aquí estamos arriba del, del puente Y bueno, ya aquí es de este lado está McDonald's Allá lo pueden ver Y pues bueno Ya mero llegamos al destino Y, pues bueno, ya estamos llegando al McDonald's Nos vamos a pedir La cajita feliz Y bueno, vamos allá Y pues bueno, ya estamos aquí Ya compramos la cajita feliz Y pues bueno, así es la caja Este, vamos a esperar a que enfoque Ahí está Es de Pokémon Sol y Luna Aquí vemos, estos son algunos que salen Probable aquí hay unos, son cuatro Son como diez, pero aquí solamente vienen cuatro Y bueno, vamos a ver cuál Cuál se va a salir aquí Y bueno, aquí vemos a Lunala Y pues bueno, esta se arma Este, es grande Creo que es el Pokémon más grande de todos los juguetes Creo que es el juguete más grande Aquí están las salas Solamente se le, se arma Y pues bueno, este no sé si lo voy a abrir Quizás si lo abra Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y pues bueno, la cajita feliz Tienen lo de siempre Tienen las papas, la hamburguesa Y el yogur Aquí está el yogur Y la hamburguesilla mini Vamos a sacar las papas A ver si no se tiran Aquí están Están las papillas Y la hamburguesilla Entonces bueno, vamos a comerlo Y nos vemos en la caja Y pues bueno, ya salimos del McDonald's Ahí está Y fíjense cómo está tan nublado todo Está muy nublado Y pues ahorita vamos a ir a un lugar muy Muy especial, ¿no? Este, van a ver cómo está tan nublado Allá vamos, para allá Y pues bueno, aquí les quería decir que Era donde se había todo nublado Pero bueno Se nos hizo de noche Y pues bueno, ahorita estamos en la riva de una montaña Estamos viendo cómo se ve Pero bueno, no van a ver nada ustedes Pero ahí se ven las luces Se ven todo Se ve todo Muy padre Pero Apenas Mañana Un día les voy a mostrar bien Cómo se ve Cómo se ve esto Se ven todos los cerros que rodean la ciudad de Monterrey Y pues bueno Ahí se ve que la media ciudad Mira hasta allá Muy lejos Pero Con la cámara no se ve muy bien La verdad no tengo una cámara tan buena Pero se ve todo muy padre Miren Estoy a lo alto de la montaña Se ve con ganas O sea, se ve bien Pero o sea, la cámara no se ve tan bien Porque está todo oscuro Otro día les enseñaré mejor Con ganas Muy, muy padre Me he tomado fotos aquí Este Miren Hasta que todo esto Allá Bueno, no sé De mi mano Pero Todo acá atrás Se ve una montaña Está bien grande De este lado también Y todos los lados De una forma circular Por eso aquí se llama Monterrey Rey de las montañas Algo para que sepan de esto De la ciudad Y bueno Ya llegamos aquí a la casa Por fin Y ya es de noche Y ya está oscuro Y pues bueno Vamos a ver cómo es el juguete Y bueno El juguete no lo iba a abrir Este lo iba a dejar así Pero me di cuenta Que me lo dieron abierto Miren Aquí De hecho ni estaba sellado De esta parte Bueno, no sé si enfoque bien Pero por aquí no estaba Sellado Y pues ni modo No, ya lo tuve que abrir Bueno, vamos a sacarlo Está Lunala Y pues bueno Aquí no sé cómo usarlo A ver No sé si se vea Ojalá y se vea A ver A ver, dice No se ve, ¿verdad que no? Bueno El punto es que Aquí nos muestra Que las alas se arman Este Y prende una lucecita En un switch Vamos a ver si se ve No se ve nada, ¿verdad? Ok Pero bueno, ahí te lo voy a mostrar Bueno, aquí está El cuerpecillo Está padre Me gusta Eligí este Me dieron elegir De este Y este Pero elegí este Porque se ve más grande Y pues Es representativo Está en la portada Del Pokémon Luna Bueno Vamos a armarlo Y pues bueno Ahí está Armado Lunala Se ve padre Está con ganas Este Y vamos a verlo por atrás Se ve muy padre Está muy grande Casi toda mi mano Y pues bueno Aquí está la portada Del Pokémon Moon Pokémon Luna Ahí está Lunala La ven en la portada Por eso lo elegí Y pues Bueno Este Vi que prendía A ver, ¿qué es esto? A ver Aquí tiene un botoncito No sé si No sé para qué sirva Aquí tiene un switch Bueno, vamos a verlo ahorita Ok, ok Ya leí las instrucciones Y pues bueno Aquí Hay que bajarle Este switch Abajo Hay que bajarlo Para abajo Este Y luego aquí Tiene el botoncito Hay que picarle A ver Ahí está Y bueno Aquí ven Que si le picamos Mueve Las alas Ahí se ve Ay, no es que está difícil Moverle con una mano Bueno, ahí está Mueve las alas Y prende el medio Bueno, vamos a apagar el foco A ver cómo se ve Y pues bueno Aquí ya está apagado el foco Vamos a apagarle ahora el flash Ahí está No se ve nada No se ve nada Bueno, vamos a picarle Ahí va Ahí está Oh, se ve muy padre Ahí está Lunala O sea, cuando le picas al botón Mueve las alas Y se prende Está muy padre Está muy bonito Eso sí Y pues bueno Esto sería todo Espero que les haya gustado Denle, suscríbanse Y pues esto no sé Si lo voy a coleccionar Son demasiados Y pues no sé A lo mejor Si los compro Si los compro todos A lo mejor Y pues bueno Espero que les haya gustado Denle, suscríbanse Y nos vemos Bye Sao